BANDIDORES Yo no tengo la culpa de que mi barrio sea así Yo lo que puedo decir, que un pueblo nuevo nací Es un barrio muy hermoso, de muchas mujeres bellas Cosa de propito alegre, embellece a Quisqueya Yo no tengo la culpa de que mi barrio sea así Yo lo que puedo decir, que un pueblo nuevo nací Es un barrio muy hermoso, de muchas mujeres bellas Cosa de propito alegre, embellece a Quisqueya De un pueblo nuevo puedes vivir, aunque no hayas nacido aquí Aquí se goza la vida y se vive muy feliz De pueblo nuevo yo no me voy De pueblo nuevo yo no me voy Te enseñaron a trabajar, por eso lo queremos tanto Es un barrio muy hermoso y que tiene sus encantos De pueblo nuevo yo no me voy Homenaje a El Rey del Tres Yo es Peña De pueblo nuevo yo no me voy De pueblo nuevo yo no me voy Yo no me voy Yo no me voy En pueblo nuevo puedes vivir, aunque no hayas nacido allí De pueblo nuevo yo no me voy De pueblo nuevo yo no me voy Te enseñaron a trabajar, por eso lo queremos tanto De pueblo nuevo yo no me voy Yo no me voy Yo no me voy De pueblo nuevo yo no me voy Yo no me voy Gracias por ver el video.